Hola, bienvenidas al canal Soy Marta de la tienda de las manualidades Y hoy os vengo a mostrar como he realizado este tag Es un tag de madera Os voy a enseñar la trastienda que es que no lo he hecho Lo voy a teñir para que quede más pulido Y es un tag para poder colgar De momento no le he puesto nada en el agujero Porque no sé si lo voy a colgar o lo voy a dejar así apoyado encima de una estantería Así que como no lo tengo claro, no lo he puesto Pero si lo queréis colgar, es ponerle una cuerda rústica o alguna cosa y queda chulo Pues nada, deciros que este tag se ha trabajado con papel de arroz Ya veréis que la base lleva un papel de arroz Y encima he trabajado con pastas de estampería Las pastas que tiene para Mix Media La textura de arena que hace este, esta Bueno, como si fuera arena La pasta de craquelar, que es una pasta blanca Que cuando seca el aire se craquela sola Y la de modelar, una pasta de modelar blanca Y también he trabajado con los Aqua Color Son unas tintas al agua para Mix Media Que realmente tienen unos colores muy bonitos Porque no son muy estridentes Pero sí que les dan un tono muy bonito a las piezas Al menos a mí es mi estilo y me gusta También he puesto purpurinas Bueno, ya veréis que he ido poniendo varias cositas y elementos de decoración Veis como esto que son maderitas de madera Esto que son troqueles de Zinlix, de Sizzix Y alguna otra cosa que veréis por aquí Y qué más deciros, que se acerca la Navidad Y que me encanta decorar todas estas piezas Sí, son muy, me gusta, son mucho mi estilo Y que si os gusta lo que veis Pues quedaros a continuación Que os enseño como lo he hecho Los materiales, deciros como siempre Que son de la tienda de las manualidades Que cualquier duda, cualquier consulta Cualquier cosa que no entendáis No dudéis en escribir, en llamar Yo os contesto a todas siempre que puedo Y la verdad es que me encanta leeros Y me encanta que me digáis Lo que os ha gustado y lo que no Porque las críticas también de todo se aprende Así que un beso bien grande Feliz Navidad a todas Y nos vemos pronto Quedaros que en 3, 2, 1 entra el vídeo Gracias Pues vamos a empezar Voy a trabajar con texturas de estampería Con los aquacolor y con varias cositas más Pero lo primero de todo Es darle un color blanco o clarito A lo que es la pieza A lo que es el tag Yo en este caso voy a utilizar gesso Porque lo tengo aquí Pero si no pintura blanca también os serviría Una vez tenemos seca la pintura Vamos a pegar el papel de arroz Como me entra lo voy a pegar entero Luego como va a ir lleno de pastas y texturas Estas historias Lo ponéis como más os guste Si preferís poner el árbol menos centrado Y luego ya lo iréis tapando Por ello lo voy a poner en el centro Más o menos Y lo voy a pegar con la cola Más o menos Más o menos Ya tenemos el tag seco y ahora lo que vamos a hacer es pulir todos los bordes con una lija Pues ahora una vez lo tenemos todo voy a combinar las tres pastas de textura de estampería Tanto la de arena como la de craquelar como la de modelar Y la voy a utilizar variando diferentes tipos de plantillas Una cosa, cuando pongáis la de craquelar intentar que el motivo sea un pelín grande Incluso igual os digo con la de arena porque son texturas más densas Que si es muy pequeño el motivo es fácil que la grieta o quede muy pequeña O la textura de arena no la podáis esparcir Yo esta la voy a poner a espátula, las únicas que voy a poner con plantillas son estas dos La de craquelar y la de modelar ¡Gracias! 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 Tenemos secas todas las pastas Como podéis ver esta se ha craquelado entera Esta es la de arena, ha quedado súper dura Y esta es la de modelar, normal y corriente Ahora una vez lo tenemos todo seco Le voy a dar con los aquacolor Yo he buscado dos tonos verdes Uno muy clarito para darle la primera base y luego el verde más oscuro Este verde tinta bastante, ya lo veréis, queda muy bonito Le he cogido el rosa Bueno aquí pone rojo pero esto tiene de rojo lo que yo Es un rosa fucsia muy guapo Y el dorado El dorado llevo ya un buen rato dándole Llevo una bolita porque casi siempre tiene aquí todo esto de pigmento y todo lo demás de agua A la que lo dejas dos días vuelve a estar el pigmento abajo Hay que remenearlo Hay que menearlo mucho para que se mueva la bolita y así el pigmento salte Si no lo único que le vais a dar es agua Pues nada, dicho esto voy a darle con los Spexmic Media Voy a poner otro más porque yo no me gusta que se me ensucie mi base Me voy a poner dos Yo si los tengo pues los voy a usar Y pues nada, voy a darle con los Cacharines Y pues nada, voy a darle con los Cacharines Lo voy a dejar secar Si veo que queda muy clarito le doy una segunda mano Pero en principio a mí ya me gusta Pensad que luego le vamos a colocar de todo Metales, perlitas, de todo Y lo vamos a envejecer Entonces tampoco quiero que me queden muy saturados los colores De momento lo dejo así Y cuando esté seco vamos a ver cómo está Vale, mientras se seca el tag Vamos a teñir unas ponchetias que he cortado con un cortador de estos Un bixete que tengo de Sizzix Voy a acercarlo un poco porque... Ahí Voy a hacer una de ellas con los tonos verdes, ¿vale? Que van a ser las hojas Con la esponja me ayudo pues para darle textura a la hoja ¡Gracias! 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 Vale, ya las tengo secas Voy a sacar tanta historia de esta que si no Yo creo que con uno nos apañamos Mira, también tenía unas hojas estas de pino Y las he teñido con la tinta verde, ¿vale? Y unas ramitas también que le he puesto verde Y un pelín, pelín, pelín de marrón Si lo pongo aquí yo creo que se verá mejor Vale, ahora voy a coger la Distress esta He cogido la Candy Taipel Una que es así rojiza Para darle un poquito más de tono a lo que es las hojas Vamos a hacer movimientos circulares Vale Y le vamos a dar color A las hojas ¡Gracias! 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 Vale, pues ahora que lo tenemos todo seco Vamos a ir montando el tag A ver, tirar un poquito para atrás Ahí Y a ver, tengo estos troqueres también de navita de Shizik Son unos árboles muy chulos Y bueno, pues voy a ir montando un poquito ¡Gracias! 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 Pues nada, aquí tenéis el tag terminado Espero que os haya gustado Le he acabado poniendo aquí, como podéis ver Unos cascabeles a las flores Todo con aquacolor, texturas, un poquito de imaginación Y sin miedo de ir añadiendo Yo siempre lo digo, el mix media, ir añadiendo, añadiendo, añadiendo Y la verdad es que pueden salir cosas muy bonitas Y pues nada, que muchas gracias por seguirnos Gracias por estar ahí Espero que este taco os haya gustado No sé si me lo voy a quedar o lo voy a regalar No sé, estoy ahí, ahí Así que os deseo feliz navidad, felices fiestas Y espero vernos antes con otro vídeo que os estoy preparando Así que un beso muy grande, muy grande, muy grande Y nos vemos Hasta pronto, chao